Tres derrotas consecutivas para Alianza Lima que hacen que desde los resultados, que son malos, y desde la óptica de haber perdido la posibilidad de pelear por la apertura, es cierto, en el fútbol todo puede pasar. Pero según cómo cabalga la U, según cómo cabalga Cristal, estando a 8 puntos y 7 respectivamente de los líderes, esto nos hace pensar que es muy difícil que vaya a remontar Alianza esta apertura. Ahora, entonces, las tres derrotas de manera consecutiva, que haya en la fecha 8 perdido la chance de pelear por la apertura, creo que valían la posibilidad de que hay una apertura de debate respecto a la continuidad o no del colombiano Alejandro Restrepo, como técnico por supuesto del equipo blanqueazul. Ahora, vamos partido a partido, partido a partido, y vamos a hacer una dinámica vinculada a un mensaje que alguna vez dio Marcelo Vielta, que fue los análisis se hacen en base a merecimiento, independientemente de lo que haya pasado en el resultado final. Entonces, Alianza arranca el torneo de apertura jugando con Vallejo, le gana 2-1. De hecho, le voltea el partido, con el segundo gol de Catriel Cabellos, el empate había sido de Waterman porque Barreto había adelantado al equipo de Mosquera. Ahora, ¿le ganó de manera merecida Alianza? Sí, son tres puntos que mereció. Luego va a jugar a Zullana, le gana 2-0, Alianza Atlético. Bien. Mereció ganar ese partido. De hecho, hubo solo un equipo en la cancha y fue Alianza. La única de Alianza Atlético fue un remate lejos que pegó en el palo. El tercer partido es con la U, ¿no? El tercer partido es con la U. Y a la U le logra rematar 18 veces, 5 a portería. Le logra doblar la posesión de la pelota, 62 contra 38. Y de hecho, este partido quedó en la polémica por la jugada entre William Riveros y Waterman. Que el hincha blanque azul entendía que era penal. Yo he dicho que en un inicio a mí no me pareció penal y que en segunda instancia Raymond Manco me hizo entender por qué sí era penal. Pero también es cierto que no fue la única polémica del partido porque en el arranque del mismo una entrada muy fuerte con pierna arriba o planta arriba de Arregui contra Murrugarra pudo ser tranquilamente roja. Es más, yo creo que era para roja y el árbitro le mostró solamente amarilla. O creo que nada. Entonces, independientemente de esto que tiene que ver con la polémica, Alianza hizo un partido como para no perderlo. Bueno, tuvo chances. Estuvo ahí, cerca. Pero digamos que la U hizo su chamba, lo ganó. Tampoco podríamos hablar de que mereció empatar o ganarlo Alianza. Creo que hizo un partido como para no perderlo, pero en definitiva, en este caso en particular, la U también hizo una buena chamba. No hubo una marcada superioridad como en los anteriores partidos contra Vallejo y contra Alianza Atlético. La cuarta fecha va a jugar con Unión Comercio, le gana 3-1 y bien. Le gana bien a Unión Comercio, mereciéndolo, o sea, siendo muy superior. Hubo un gol que lo asustó de penal, pero en definitiva creo que nunca estuvo en peligro el resultado final. Luego, es local contra Comerciantes Unidos, le mete 5. Entonces, vamos, 1, 2, 3, 4, 5 partidos, de los cuales en 4, Alianza fue enormemente superior. Enormemente superior. Va a jugar a Tarma. Y aquí hay un tema, ¿no? Las dos salidas de Alianza, Altura, Tarma y Cusco, hay un condicionante. Jugó con 10. O sea, si de por sí ya le costaba el partido en Tarma porque ADT hizo un muy buen planteamiento y lo ejecutó muy bien. El detonante de este partido es la expulsión de Sarabia. Eso cambia todo. Porque 11 contra 11, ADT venía desarrollando un mucho mejor plan de juego. Con muchas ocasiones, hasta 3 diría, muy claras para ponerse arriba en el marcador. Hasta la expulsión que cambia todo. Pero Alianza, aún siendo superado en esos minutos 11 contra 11. Le anularon un gol, bien anulado. Y tiene una más de Barcos y otra más de Waterman. Entonces, podía haber estado superado en el juego, pero no dejaba de tener opciones claras. Las tuvo. Con 10 hombres. Le costó muchísimo más y ADT justificó el resultado. 2 a 0. Primera derrota de Alianza en el campeonato. Va a jugar con Cristal hace un buen primer tiempo. Es cierto, mucho más desde el pleito anímico, desde lo físico, más que desde la profundidad que pudo llegar a tener. Tuvo ocasiones, sí, tuvo ocasiones. Unas cuantas, pero no tuvo tanta claridad en los metros finales de ese primer tiempo. Más allá de la jugada del penal, que es una jugada muy bien gestada desde atrás y preparada para el pique de Waterman, el pase de Sebastián Rodríguez y el penal que hace días. Entonces, ¿era merecido que Alianza se vaya ganando el primer tiempo? Por lo que pasó, no había sido notablemente superior, pero desde lo físico y desde esa jugada en particular, era suficiente como para irse al descanso ganando. Después Cristal se lo voltea de manera merecida y ahí nace la primera interrogante con Restrepo, que hizo demasiados cambios. Por ejemplo, hizo ingresar a Zambrano cuando uno preguntaría, ¿había necesidad de que juegue Zambrano? Pasó a una línea de cuatro, inédita, buscó sumar más gente en ataque, cambiar un poco el ritmo en el mediocampo con Gabriel Costa, no le fue bien, etc. Pierde el partido. En definitiva, un tiempo para cada uno en el que Cristal terminó llevando el resultado, lo que mostró como superioridad en el segundo. Pero con un buen Cristal. Con un buen Cristal. Y ahora el último partido contra Cienciano, el detonante es el mismo. Se queda con uno menos, por una expulsión injustificada de Hernán Barcos. Pero hay no solamente este detonante, también el de no expulsar a Garcés en la jugada contra Freites. Porque era para Roja. Puede ser una jugada casual, pero existe imprudencia. Existe imprudencia, o sea, fuerza excesiva, llámenle como quieran. Pero era para Tarjeta Roja. La jugada de Garcés con Freites. Después, evidentemente, desde lo futbolístico podemos encontrar situaciones en las que ponga uno u otro en el merecimiento de la victoria o la derrota. Depende de qué lado lo veas, pero más allá de esto, Alias hace un buen segundo tiempo con 10 contra un equipo que está invicto como Cienciano. Hace un buen segundo tiempo. De hecho, estaba para cualquiera. El que marcaba el gol, ganaba. Terminó siendo Cienciano. Por una falla individual del Deir Fuentes. Porque no era que Alianza defendía mal. Perdón, no era solo que Alianza defendía mal. También Cienciano porque estaban arriesgando. Alianza salió a arriesgar con 10. Salió a buscar con 10. De hecho, logró el empate con 10. Con el gol de Fuentes. Pero falla Fuentes, ¿por qué? Porque cuando Estrada recibe y ve que va a lanzar el centro, él en vez de referenciar a Garcés, se aleja de Garcés. Y eso es una falla individual. No te puedes alejar del 9, claro. Él pensando que la pelota podía llegar a su espalda. Para eso está el arquero. Para eso está el arquero. Si la pelota lleva a la espalda de Fuentes. Fuentes no se queda con Garcés. Garcés por eso queda solo. Es más, Garcés ni se desmarca. O sea, no es que él hizo un movimiento, lo engañó. No. Ni se desmarcó. Se quedó parado. Fuentes se aleja. Y la técnica de Garcés, evidentemente, que es un goleadorazo, hace que Cienciano gane el partido 2-1. Entonces, yo pregunto. En Tarma y en Cusco, Aliasa se quedó con uno menos. ¿Qué responsabilidad tiene Restrepo? Ahora último en Cusco. Una falla grosera de Fuentes, más allá de que haya hecho el gol. ¿Qué responsabilidad tiene Restrepo? De haberlo puesto. Bueno, puede que ahí encontremos una responsabilidad. Pero lo de Fuentes venía cumpliendo durante el partido. De hecho, así como él lo eligió, bueno, yo también podría decir, lo eligió, pero hizo el gol. Entonces, una buena, otra mala. En definitiva, creo que si hacemos este repaso de todos los partidos, uno, dos, tres, cuatro partidos que mereció ganar, dos en la altura, que se quedó con uno menos, difícil. O sea, ¿cuántos equipos del Llano con uno menos ganan en la altura? Difícil. Creo que hay que ver el rendimiento. Creo que el rendimiento de Alianza hoy, así como se equivocó Restrepo en el reacondicionamiento de su equipo en Tarma, más allá de estar con 10, y contra Cristal, hoy ese reacondicionamiento o replanteo fue bueno. Fue bueno. Y también fue bueno el partido con Vallejo, y también fue bueno el partido con Zullana, y también fue bueno el partido con Comercio, y también con Comercio en los Unidos. Entonces, a evaluar, juego. Juego. Yo no sé si Alianza perdía en Tarma y en Cusco, 11 contra 11. Por ejemplo. Yo creo que Restrepo tiene que mantenerse en Alianza. Creo que es un técnico que ha mostrado en los diferentes partidos diferentes maneras de encararlos. Por ejemplo, en Zullana puso a Sebastián Rodríguez de único 6 para elaborar el juego, para hacerse cargo del mismo. Fue el mejor partido de Rodríguez. El otro día contra... Bueno, hoy contra Cienciano, o contra Cienciano, en el segundo tiempo, lo retrocede unos metros, suelta Regui un poco más adelante para justamente tener también la posibilidad de tener un poquito más de juego desde esa posición. Lo logró. Hizo que Alianza mejore. Entonces, tiene cosas interesantes. Tiene errores, por supuesto. O sea, qué técnico no se equivoca. Yo creo que Alianza debe continuar con Restrepo y respaldar el trabajo del entrenador porque tiene responsabilidad. Sí, sobre este mal momento tiene. O sea, es parte de la responsabilidad ser entrenador, equivocarte. Eres parte de los responsables de este mal momento, obvio, de las tres derrotas consecutivas. Imposible sacarlo de la ecuación. Es imposible por algunos replanteos, por la elección de los jugadores, por la elección de los momentos de partidos, etcétera. ¿No? Cuando trae a Neira, cuando devuelve a Zambrano y lo perdona y cuando trae a un 9 más como De Santis. ¿Cuál es la culpa o la crítica tácita hacia adentro? No era suficiente el plantel que teníamos. No era suficiente. ¿Tres delanteros? Muy poco. Porque uno se lesionó. Te quedaron dos. ¿Cuál es el cambio? Si no se lo van a jugar por Guzmán, que es de las divisiones menores. Entonces, ¿tiene responsabilidad Restrepo? Sí. Ahora, tampoco es que Alianza juegue a nada. No, ese equipo no juega a nada, es una porquería, no hila dos pases. Este, no, no, no. Tiene una identidad. Tiene que mejorar sobre todo en la parte defensiva. Sobre todo en la parte defensiva. Pero, no es el único responsable. Hay una responsabilidad de los futbolistas, también. ¿Cuántos partidos, Alianza se quedó, ha jugado uno, dos, tres, cuatro, ocho partidos en uno, dos, tres, cuatro, en la mitad, se quedó con uno menos? Eso es responsabilidad de Restrepo, no, es responsabilidad de los jugadores. Es responsabilidad de los jugadores. Hay rendimientos que no son los esperados. Barco no es el mismo de los dos años anteriores, no es el mismo, está lejísimos de ser el mismo jugador. Está tan lejos que la versión de hoy es un Barcos echado por un codazo. ¿Cuándo habíamos visto barcos así? El rendimiento de Sebastián Rodríguez es el adecuado. Vino con un cartel, le estábamos quitando el 10 a Peña, el 10 a Peña. El cartel con el que llegaba era inmenso. Ahora, lo ha demostrado en su mejor dimensión, yo creo que todavía no. Todavía no. Kevin Serna. Momentos. Pero todavía no es el jugador que vimos en ADT. Ojo, la camiseta es distinta. Ustedes lo saben mejor que yo. Una pesa tanto y la otra pesa mucho más. La presión es distinta. Por ejemplo, probablemente el mejor jugador de Alianza hoy por hoy sea Waderman. ¿No? A Darrigo le está costando adaptarse. Por eso jugaba a Lagos. Lo lesionaron. Catril Cabello se arrancó como titular. Ya no juega. Eso habla de que está así Alianza. Ahora, también es verdad que la responsabilidad de los rendimientos está vinculada al entrenador. Pero no siempre es todo el entrenador. También es lo que pone cada jugador a favor de determinado equipo. En este caso, Alianza. Y creo que se ha juntado un cúmulo de cosas. Rendimientos inesperados, lejos de lo que pueden dar algunos errores del estrepo. que se haya abierto la puerta y con el perdón a Zambrano me deja una sensación de duda respecto a qué pueda pasar porque no es una casualidad de que de Zambrano para atrás parecía haber decisiones tomadas que se iban a respetar y de Zambrano para adelante pareciera que cambió la cosa. Yo, insisto, creo que Alianza debe mantener a Restrepo. No es similar al caso de Compagnucci y Fossati porque el equipo de Compagnucci no convencía a nadie. no convencía desde el juego. Se notaba que no había ni química. ¿Quién no se nota eso? No se nota. Después la decisión será de Marioni. Pero yo creo que Restrepo tiene todavía como para cabalgar hacia arriba ir para adelante y sacar de esta situación Alianza-Lima que no es de uno es de varios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se debe quedar o se debe ir? ¿Y si se tiene que quedar por qué se tiene que quedar? ¿Y si tiene que ir por qué se tiene que ir? Suscríbanse al canal que es totalmente gratis. Les mando un abrazo como siempre y si quieren darle like que la publicación no molesta. Cuídense mucho. Chau, chau.